Quiero saber A dónde van los sueños Y despertarme ahí Con el mismo diseño Quiero descubrir El pozo de los miedos Y arrojarme a mí Hasta olvidarte, cielo Ay, no sé Estoy cayendo a pedazos Y no sé qué será A dónde vas, a dónde llega Siempre hay Un torbellino a tu lado Hazme parte, por favor Sabes que estoy muy agritado Carbones en el fuego Haciendo ver las piedras Y la negra angustia El sol la desintegra Abre corazones Como libros viejos A dónde van los sueños Alguien irá conmigo Ay, no es Que estoy cayendo a pedazos Y no sé Y no sé qué será A dónde vas A dónde llegarás Siempre hay Un torbellino a tu lado Cual parte es la mejor No sé si tú Me has olvidado